La verdad que muy contentos, muy satisfechos, la lista verde a NUSATE, hemos recuperado nuestro gremio para todos los compañeros, tanto a nivel provincial, Consejo Directivo Provincial, como a nivel nacional, con el compañero Cachorro Godoy, y acá a nivel provincial el compañero Alejandro Garzón, y quienes estamos acá presentes formando parte de la lista, muy contentos, agradeciendo a todos los compañeros que participaron de esta elección, que vinieron, que se comprometieron, para decirle una vez más que ATE tiene que ser libre, independiente de los patrones y de los gobiernos, creo que los compañeros fundamentalmente entendieron eso, entonces en particular agradecer a los compañeros de salud, a los compañeros de educación, compañeros del consejo horario, y de todos los sectores, no me quiero olvidar de ninguno, pero de todos los sectores que participaron de esta elección, y que la verdad que fue una elección ejemplar, y estamos muy contentos. Es una normalización después de un triste proceso de la época de Raúl Gómez, por eso ahora ya somos autoridades electas de nuestro gremio, por estos próximos 4 años, hasta el 2019, y bueno, volver a resaltar que ATE te da esta posibilidad, te da la posibilidad de elegir, pocos gremios o los compañeros tienen esa suerte, de que cada 4 años podamos elegir nuestras autoridades, y bueno, los compañeros han confiado en nosotros, así que una vez más agradecerle a los compañeros por la participación, y por depositar la confianza en nosotros. ¿Cuáles van a ser los principales proyectos que tienen a futuro, teniendo en cuenta que ya se venía trabajando desde hace algún tiempo? Sí, ya veníamos trabajando, fundamentalmente convenio colectivo de trabajo, que es algo que desde el 2006 en adelante se viene discutiendo en esta provincia, algo que antes desconocíamos, apuntar fundamentalmente a eso, y a garantizar los derechos de los compañeros, que es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo, obviamente no resignar el tema salarial, que es fundamental, y que es lo que los compañeros día a día están reclamando, condiciones y medio ambiente de trabajo, y bueno, y garantizar las asambleas, los delegados de base, que es lo que tratamos en la medida de nuestras posibilidades de hacer siempre. Ya lo veníamos haciendo con responsabilidades de la normalización, pero bueno, ahora nos legitima el voto de los compañeros, que bueno, masivamente se acercaron a votar, que como decía José, depositaron su confianza en nosotros, y bueno, es una responsabilidad, es una responsabilidad, y bueno, seguiremos profundizando lo que estábamos haciendo, convenciones colectivas, como decía José, recorriendo los sectores, recorriendo la provincia, compañero a compañero, como siempre lo hemos hecho. Queremos rediscutir el convenio colectivo, mejorarlo, sabemos que está muy bueno en cuanto a derechos de los trabajadores, queremos mejorarlo, profundizarlo, vamos por la escritura del convenio sectorial de salud, que sabemos que es indispensable, salud está desarticulado, así que nosotros creemos que mediante el convenio colectivo, bueno, allí se van a reflejar todas las necesidades de nuestros compañeros de salud. Un mensaje a todos aquellos que participaron ayer, que de alguna manera dieron legitimidad a esta nueva conducción. Y que nosotros somos la conducción, pero bueno, que el gremio son los afiliados, los invitamos a participar, a proponer ideas, como siempre lo hacemos, lo que nosotros los invitamos es a participar en todas las comisiones, el afiliado puede venir y ser asesor, como nosotros le decimos, para que, bueno, ellos que son los protagonistas de sus sectores de trabajo puedan escribir sobre sus funciones laborales. Gracias. Gracias.